Hola inversionistas, por mucho tiempo las personas se han enfocado en no perder dinero y esto los lleva a no tomar acción, a tener excusas, a perder el tiempo y a perder oportunidades para llegar a alcanzar lo que quieren alcanzar. Ahora, el real estate tiene la capacidad de trabajar en contra tuya y hacerte perder mucho dinero, por eso es que tú debes entender muy bien cómo es que vas a proteger tu capital. Nuestra meta con este canal no es solamente enseñarte a incrementar tu patrimonio de una manera constante, queremos mostrarte cómo puedes crecer exponencialmente. Esto lo hacemos no solamente mostrándote cómo el proceso de comprar, remodelar, rentar, refinanciar y repetir trabaja, sino que también te vamos a enseñar a sacar el mejor provecho de cada uno de estos pasos. De esta manera, logramos que cada área le ayude a la siguiente y así es que crecemos exponencialmente. Esto nos permite incrementar la tasa de retorno y crear una ola de momentum. Si esto es algo que te interesa, conéctate con nosotros. Inversionistas, nos vemos al otro lado.